Así fue como empezó. La embestida rusa no solo fue impactante, sino también caótica. A través de Bielorrusia, las tropas rusas invadieron Ucrania, pero fueron derrotadas. Doce meses después, este tramo destruido de la frontera norte de Ucrania está repleto de defensas reforzadas. Se formaron nuevas líneas de trincheras donde vigilan y esperan. En este lugar tenemos una buena posición de tiro. Desde aquí los soldados pueden divisar el bosque, y de esta manera evitamos que el enemigo pueda venir por detrás. Nadie baja la guardia por si Moscú vuelve a intentarlo. El 24 de febrero no esperábamos que cruzaran las tropas rusas, así que ahora estamos considerando todo tipo de escenarios y preparándonos para cualquier medida. La guardia fronteriza tiene sus propios ojos en el cielo. El presidente Vladimir Putin no ha cambiado su enfoque, sin embargo, al menos por ahora se concentra en el este y el sur. Es un desafío que el presidente de Ucrania abordó por 365 noches consecutivas. Es aquí en nuestra tierra donde estamos protegiendo los mismos valores que sustentan la vida, no solo de nuestra gente, sino también de la gran mayoría de las naciones europeas. Gloria a nuestros guerreros. Gloria a todos y cada uno de los que están en combate. Gracias a todos los que nos ayudan, y gloria a Ucrania. Este país ha sido destruido por la guerra, y las cicatrices son más profundas aquí en el este. ¿Qué les hemos hecho? No lo entiendo. ¿Qué hemos hecho? ¿Por qué nos atacaron? Dime por favor. Tengo mucho miedo porque están matando gente, y solo dejan tierra a su paso. Es una verdadera lástima. En el primer día del segundo año de esta guerra, Ucrania continúa siendo desafiante, pero parece que el conflicto solo se intensificará. En este momento, ninguna de las partes tiene la fuerza para lograr una victoria decisiva, pero nadie está dispuesto a ceder. Lo que significa que habrá muchos más días, meses, o incluso años dolorosos por delante. En la capital, se han colocado banderas en memoria de los caídos. Es un triste jardín creciente de sufrimiento y sacrificio. Deborah Haynes, Sky News, Kiev.